Sin dar una fecha precisa, el Ayuntamiento de Guadalajara expresó su confianza de que pronto la Secretaría de Transporte le dará placas como vehículos turísticos a las calandrias eléctricas, luego de que se dio a conocer que circulan sin placas y tampoco tienen permisos vigentes para circular y hacer recorridos turísticos. El alcalde Tapatío, Ismael del Toro Castro, afirmó que aunque los conductores de las calandrias eléctricas no cuentan con los permisos respectivos, sí existen documentos que avalan su actividad legal. Los permisos temporales se vencieron desde diciembre de 2018. La Secretaría de Transporte no ha podido dar las placas a las 16 calandrias que están en operación, ya que quienes las administran no tienen la factura del vehículo, ya que la empresa Catlett se las otorgó en comodato. Otro problema legal que enfrentan los conductores de las calandrias es que no pueden hacerle arreglos si se descomponen. Dos de ellas están fuera de circulación debido a que solo la empresa Catlett puede hacerle reparaciones. Sobre ello, del Toro dijo que harán cambios a los contratos legales para que ese problema no se repita. Ya por fin logramos también cómo destrabar, porque era un galimatías jurídico el contrato original, pero ya logramos destrabar para que puedan ser reparadas en lo inmediato. ¿Por qué no se reparaban entonces? Porque el contrato original decía que nada más no podía reparar el mismo aportante y fue todo lo que nos tiene retrasados precisamente por lo mismo. La meta que tiene el Ayuntamiento Tapatío es retirar al 100% las calandrias tiradas por caballos, por lo que esperan que a finales de diciembre se cuente con 55 calandrias eléctricas. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.